El balancín o no? No. No lo ha pitado, la policía no lo suele pitar. Que se roma el golito. ¿Cómo ha ido el golito? El de Mame. Ha salvado a un eliminado en Stremis. Nada, va a salir. Este es el tuyo. Este es el tuyo. Venga, bien. Venga, bien. Vale. Es muy buena. ¡Lado, lado, lado! Me cago en su puta. No pasa nada. Venga, el perro se tiene que dar una buena impresión en la pista. ¡Lado, lado, lado! Ahora sí. Venga, ese aplauso para Mame. Vamos a animarla. Que juguete. Que juguete. Mame, 2018. Border Collie de Mame, Sotomayor del club. Aility Sloan, Avenida Verde Madrid. Ha tenido mala suerte en la primera manga. Pero piensa resarcirse en esta segunda. Super Mame al ataque. A ver si tiene suerte en esta. Vamos con... Mame, se van preparando Baila, Jarle y Jules. Precioso, precioso el Border Collie. ¿Veis? ¡Poder! ¡Juntos! 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 ...esta haciendo una buena pista. Vamos a ver cómo gestiona este final. Bueno, Alonso para la mano y que ha hecho la bestiaza. No digáis nada, no digáis nada. No digáis nada. ¡Toma! 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 Un aplauso que la tía La Chavagasta ya ha terminado con un tiempo de 37'38, una falta y un rehuso. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma!